Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso a un vídeo como siempre, como la mayoría de las veces, informativo porque hasta que salga el PvP a tiempo real, la verdad es que traer contenido del juego es algo que me da un poco de suplicio sobre todo tengo ganas de que llegue ese momento y poder testear a fuego, que sí, ojo, es cierto que ya ha entrado ese PvP a tiempo real en JP de hecho, ahora indagaremos un poquito por los menús porque estoy actualmente intentando, insisto, ponerme al día de Black Clover Mobile en JP cosa que nunca debí dejar de lado, ahora me arrepiento bastante pero bueno, con suerte todos estos cambios que están entrando en JP no tardarán muchísimo en entrar en global cambios como, insisto, lo he dicho muchas veces, dupeo de equipamiento, pero sobre todo ese sistema, nuevo sistema PvP a tiempo real que a día de hoy está en formato beta en JP no estaréis escuchando la música del juego, seguramente ponga algo en edición, no sé por qué, hoy no se me escucha el emulador así que estoy hablando con extremo silencio de fondo y me parece súper súper extraño pero bueno, mencionar que la Season 4 se acaba, bueno, todo lo relacionado con la Season 4 se acaba se acaba el evento del pase de batalla y entra la Season 5 Season 5 que nos trae personajes muy interesantes y ya no estamos hablando únicamente de los personajes de la Season 5 como tal de esa Charlotte verde que a día de hoy en JP se está utilizando también una auténtica barbaridad y teniendo en cuenta la aparición de esa Melio Leona que se convirtió también en parte muy pero que muy potente del metajuego actual de JP, que sí, que no lo estoy jugando pero lo sigo bastante de cerca y también aparte de ese Magna que sí que es cierto que se queda un poco sin pena ni gloria ojo, cuidado, que quién sabe, quizá en un futuro pueda ser más interesante pero sí que es cierto que, bueno, en los teams que he estado viendo parece ser que no entra nuestro querido amigo el pirómano y a pesar de que pensásemos en su momento que la carta de Fuego León fuese a servir bastante para lo que sería Magna pues, ojo, cuidado, que parece ser que la carta de Fuego León se va a seguir utilizando pero para Fuego León, que parece ser un personaje que se va a poder utilizar en el metajuego dicho esto, vamos a hablar un poquito de qué ha pasado en esta Season 4 sobre todo en mi cuenta secundaria, en la cuenta principal sí que llevo también el registro pero al final, pues bueno, tiramos más de lo que deberíamos como siempre hemos tirado muchas cosas que no deberíamos haber tirado si no ir más lejos en la cuenta principal le tiré, creo que fueron 5 multis al desgraciado este de Gelder y parece ser que está utilizando su poder también en el juego no únicamente en lo que sería la serie, que se hace invisible pues también se ha hecho invisible en mis multis de hecho me parece bastante desagradable por su parte que le tires multis a un banner y a un personaje tan... como este que dices... no es malo, insisto, lo he dicho muchas veces, no es malo pero que le tires multis a un personaje como este que le tires 16 multis en la cuenta secundaria y que te falta el respeto de esa forma y que no aparezca el desgraciado es que no me sale, no me sale gente voy a ver si en estos 5 días soy capaz de sacarlo pero yo sinceramente ya he perdido totalmente la esperanza y creo que no lo voy a poder sacar pero bueno, con suerte lo acabaremos sacando en futuros banners recordad que estos personajes se van al banner permanente y que los importantes son los personajes limited son los personajes seasonal y ya estaría hay que darle muchísima más importancia a esto así que sobre todo limited y festival y festival y seasonal son los personajes más importantes a los que tenéis que tirar así que dicho esto, hablamos un poquito de qué es lo que está por entrar sobre todo para esa season 5 la cual nos debería traer a la Charlotte, al Magna y también a la Reina de las Brujas que debería aparecer en algún momento durante dicha season actualmente el PvP de JP está en pre-season si no tengo mal entendido más que nada porque si me meto por aquí y cambio a este apartado de aquí que supuestamente es Liga Superior pues no me enseña absolutamente nada así que doy por hecho que estamos en pre-season y aquí estamos viendo los equipos que se están utilizando a día de hoy por los mejores jugadores de Black Clover Mobile estamos viendo que se utiliza muchísimo a la Charlotte estamos viendo que evidentemente se utiliza muchísimo a Mereo Leona que se ha adueñado muchísimo del metagame estamos viendo a ese Fuego León que como se estaba mencionando pues se utiliza también una auténtica barbaridad y ojo, entra en juego la nueva Vanessa que a priori debería ser únicamente para equipos monogreen pero que parece ser que también pues va a dar bastante que hablar incluso en equipos variados de hecho ese equipo que estamos viendo por ahí arriba pues bueno, tiene al Black Casta que parece ser que no nos vamos a librar de él ni con agua caliente a pesar de que, ojo en los primeros equipos tampoco hay tantos Black Castas tenemos uno en el top 1 tenemos uno en el top 6 y no tenemos más en todo el top 10 de hecho hay mucha variedad de personajes que ganas tengo de cuando esto entre al PvP a tiempo real de ver si realmente con decisiones de jugadores de por medio esto puede cambiar porque al final ganar en PvP en PvP modo arena es decir sin estar jugando contra alguien que esté tomándola también las decisiones es bastante sencillo de hecho llevo sin perder un PvP con el equipo que me he hecho actualmente para Global pues yo creo que sin exagerar pues tres semanas de verdad he perdido alguna que otra vez pero por fallos estúpidos que he troleado yo por decir vale, ¿cuánto le queda de buffo a este personaje? y en vez de clicar pegarle un básico es decir por ser imbécil o por cambiar equipos sin necesidad de tener que hacerlo pero os prometo que desde que cambié el equipo al que estoy utilizando actualmente es que no hay forma de perder y es que lo veo igual es que hasta que no entre el PvP a tiempo real este modo de juego no sirve para nada más que para entrar conseguir tus recompensas y salirte yo por lo menos no lo veo para nada divertido de hecho incluso lo veo bastante bastante poco antifan pero bueno es lo que hay aquí estamos viendo los personajes que se están utilizando estamos viendo bastante mono verde de hecho ese equipo top 3 me parece bastante interesante tenemos ahí a Reel uno de los personajes de los cuales hemos estado hablando bastante últimamente en directo y que bueno parece ser que también va a haber bastante aumentado su uso en lo que sería el metajuego también estamos viendo un personaje que me ha llamado muchísima atención que es ese Gauche de verano que entra en algunas composiciones y luego lo demás pues sí que es un poco bastante más estándar Fan Awakened insisto esa nueva esa nueva Vanessa y lo que me hubiese gustado ver es algún Zora pero no encuentro ninguno por aquí al final también este tipo de equipos los podemos ver aquí y puede ser que los hayan cambiado mira aquí tenemos el primer Zora en el en el puesto 19 que evidentemente es un puestazo por supuesto y este es de los personajes que más ganas tengo de ver y a pesar de que la mayoría de estos personajes tienen mecánicas de un solo tipo es decir de equipos monocolor me sorprende ver como no es necesario siquiera aprovecharlas excepto evidentemente en el caso de la reina de las brujas que el equipo funciona solo y que no hay que complicarse mucho la vida ¿no? pero bueno dicho esto y ya después de haber mencionado como os estaba diciendo que estoy intentando ponerme al día de la versión JP cosa que voy a tener que hacer muy poco a poco porque tengo que mejorar equipamientos de hecho el Fanzel Kruger este de los cojones me mata voy más atrasado en la versión JP que en lo que sería en la versión global insisto me arrepiento muchísimo de haberla dropeado en su día vamos a hablar un poco de lo que sería esta Season 5 como habéis visto en el meta actual de JP se está utilizando esa Charlotte y no es para menos Charlotte es un pedazo de personaje y por supuesto es 100% recomendable sacarla por encima de Magna de esto hablaremos más adelante en el si tirar o no en el que personaje sacar de la llave etc pero por supuesto este es el personaje que tendréis que sacar de la llave y olvidaros completamente de Magna Magna es un personaje también bastante interesante muy pero que muy ofensivo pero que insisto ha pasado sin pena ni gloria y no es especialmente interesante de hecho en el equipo de Burn que se está utilizando actualmente ni siquiera entra hay alternativas bastante interesantes que pues bueno dejan sentado a este Magna y evidentemente pues bueno hace que no sea tan llamativo al intentar sacarlo con lo cual podemos aprovechar esta situación para ahorrar las máximas gemas posibles en este banner de la Season 5 sacar con suerte yo que sé tiras 2-3 multis te sale Charlotte y empiezas a sacar dupesillos pues sacar algunos cuantos dupesillos de esta Charlotte que también marcan muchísimo la diferencia le da al aliado con mayor ataque una barrera equivalente al 50% de la vida durante dos turnos lo cual es muy preocupante y fuerte y aparte le da a sí mismo Taunt Immunity que esto es súper súper bueno para un personaje como es Charlotte que es un personaje support porque pues bueno así puedes seguir buffando a tus aliados recordad que si te meten taunt no puedes buffar a tus aliados y es bastante counter de algunas setups de hecho en el equipo que estoy utilizando yo ahora mismo lleva dos taunts lleva el Blackasta lleva la novel de Halloween y hace que básicamente los personajes healers y supports no jueguen con lo cual ya os digo este personaje full dupes gana una auténtica barbaridad y también con su carta pues también ve aumentado un poquito lo que sería su potencial ya os digo Magna a pesar de que me guste y a pesar de que espero sacarlo no sé si acabaré tirando la verdad estoy un poco indeciso he dejado pasar muchos banners que me llaman muchísimo la atención he dejado pasar a personajes en la versión global que me hubiese gustado tener personajes como Juno personajes como el propio Geldre que evidentemente no voy a tirar más gemas de las que ya le he tirado que le he tirado 5 multis y ya me parecen muchos pero al final personajes que me hubiese gustado tener y que no no ha sido el caso por aquí tendríamos la carta de Magna que también es bastante interesante para personajes DPS que bueno se lo podríamos dar a un personaje también como Fuego León que insisto ha visto muy aumentado su uso gracias a Mario Leona ataca después ¿cómo? no al atacar a un personaje con Burd que ya no sé ni leer evidentemente ponerme a leer en inglés y pensar al mismo tiempo la verdad es que me cuesta hay de un 40 a un 100% de posibilidades de incrementar su velocidad en un 40% que esto puede hacer que el personaje se descontrole muchísimo y que empezamos a correr a correr a correr de hecho esta carta yo creo que para lo que sería la Charming Seasonal puede ser bastante interesante para acelerar lo máximo posible esos turnos y poder hacer los máximos one shots posibles pero ojo al final todo esto es especulación insisto yo no lo he testeado para absolutamente nada y por ello tampoco os fíéis muchísimo de mi palabra porque tengo muchísimo que testear y muchísimo que aprender de lo que sería el metajuego de JP y finalmente la carta de Charlotte que aparte de darle status ailment immunity al personaje al cual selecciones durante dos turnos que es una de las cosas más desagradables del juego la inmunidad de los debuffos es sencillamente desagradable como estáis viendo por aquí al recibir daño de un personaje atacante hay de un 25 a un 100% de posibilidades de darte un 15 un 35% de daño recibido reducido durante un turno que esto hace que básicamente seas gigatank ¿no? entonces pues bueno ¿qué queréis que os diga? personajes espectaculares al final Charlotte también es uno de los personajes más rápidos del juego únicamente por debajo de la otra Charlotte que bajo mi punto de vista en el PvP actualmente sigue siendo espectacular y el William que se sigue utilizando en todos los contextos ya sabéis al ser el personaje más rápido del juego y al bufar tan pero que tan fuerte a personajes muy fuertes actualmente pues evidentemente se lleva la palma pues bueno es interesante que los personajes corran recordadlo y de hecho doy por hecho que es una de las razones esta por las que el Gauche Swimsit también se utiliza bastante que ojo no hay que olvidar que estoy quitando los personajes SR que Baltos y Finral siguen por ahí pero bueno es que tienen la misma la Charlotte tiene la misma velocidad con lo cual pues bueno es importante no olvidarla así que nada este vídeo yo creo que se va a quedar por aquí queda nada para esta celebración de los 100 días queda nada para la season para la entrada de la season 5 y bueno todo lo que ello conlleva pues nuevo contenido nuevos eventos esperemos también muchas gemas en forma de yo que sé nuevos bingos y demás que de momento se están convirtiendo en algo bastante común esperemos que siga siendo de esta manera nada más si te ha gustado el vídeo no olvides darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile e insisto a ver si consigo rápido alguien en la versión japonesa que esté más o menos a mi nivel es decir nadie para echarme unas partillas a PvP a tiempo real que tengo bastantes ganas de probarlo nada más gente muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao